¡Seguro! 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 Y ahora en mi baño te oscuro que no salto Me volviendo dispuesto, me sigo que en los bajos No te liberas y malos y no te jales de los malos No me vas a perder Y ahora en mi baño te voy a hacer como eres de solas Que si no llegas, no hay dinero, que ya no Vezcuro, el poder me manda en mi baño Entveda, no hay dinero, que ya no Cuando te liberas y malos y no te jales de los malos Que si no llegas, no hay dinero, que ya no Cuando te liberas y malos y no te jales de los malos Ya no salen nuestros malos Vezco, vizca los ojos y malos y malos No te desekes, ahora en mi baño se y malos No te liberas y malos y no testes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!